¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wah! Abang, abang aku main agak, aku free fire. ¡Sekejap! ¡Sekejap lagi! ¡Tapi, main case coreng! ¡Tapi, ahora mismo, dapat golden! ¡Tapi, nadie continuó, guys! ¡Ni power, no, main! ¡Kita main, kita bela! ¡Wah! ¡Echek! ¡Guau, guys! ¡Ya, asap, bro! ¡Sekarang, ni adik saya gimpi! ¡Sekajak lagi, aku rasa subscribe satu ribu, guys! ¡Tapi, aku kill you wakil ni yang tak nak guna, guys! ¡Sebab dia, dia, dia tahu! ¡Sekarang, joka matangkan ikan kua! Ah, adavert入. Gente, dia! Yonki-yo! Chaito dos! adisi ¡Gol! ¡Lo hea! ¡Bua! ¡SaleZA es! ¡Aran los cafos! ¡Lo ha Bes短ime todas ellas! ¡Saleza es! ¡GuTime vamos! Ah, guys. Tito youtuber. Nanti kita tunjolah kawan kita. Tapi dapat anak baju cantik. Bye.